Muy buenas youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Persona Trinidad, continuando la historia. Estamos en el 19 de agosto en la noche y estamos después de haber investigado la torre Tártaro y haber rescatado a una persona más. Así que lo vamos a dejar por el día de hoy. Y vamos a continuar nuestras vacaciones que se están terminando. Nos queda un poquito. Qué guachos más te doy. Se acuerdan ni el día que vive Junpei, ya. Se acuerdan ni el día que vive Junpei, ya. Esa es la que va con los otros, con los todos pálidos, ¿no? Esa es la que vive Junpei, ¿es que es en el camino? Es que… No es esa persona, ¿es que escriben? Tiene que escribir la página… Es que escribieran los chicos, ¿es que escriben? No es que escriben. No es que escribieran los objetos. No es que escriben. Es que se ve. ¡Suscríbete al canal! Las vacaciones de verones se están acabando No tengo ninguna petición ni nada Interesante Sí que es verdad Que tenemos pendiente lo de Lo de llevar a Isabel, ¿no? ¿Qué tal? El chavo de aquí este que come Voy a dar algo mis virtudes ¿Se pone que tengo una completada? Yo no lo que tengas con el truque de objetos ¿Lo no haces la historia del millonario de la brinda de paja? Es la historia de un hombre que se vuelve rico Tras conocer constantemente truques de objetos No estés sin tal progresa es posible en la rica Por eso he preparado esto para ti Vendaje El primer objeto de truque será este Vendaje Que su intercambio sea por algo adecuado 31 del 8 No me da mucho No tengo mucho tiempo ¿Algo más? ¿Por dónde salió Elizabeth? Uy, estaba esperando a que me lo pidieras ¿Te ponemos en marcha? No me da mucho ¿Qué es tan grande? Y no te da mucho Yo no, si no Yo no me da mucho Yo no me da mucho Yo no te da mucho Y yo no te da mucho Yo, yo no te da mucho ¿Te das mucho Y yo no te streets Te doy Aquí tienen una mojita ¿Para dónde está? ¿Para qué? esta esta la Que bien bañada que estábamos, que te caes a ella, es que estamos con nosotros suis uitado aquí. Mi ch american no en qu muitas palabras. ¿Cubes esto, a esto? ¡Alekt es! Esa es la música. Genial. Este es el hermoso. ¿Ves? No es tan caro, sigue la vela entonces, sigue dando al mensajero de la genera. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. En el santuario no tenga a nadie hoy para ver. Terminando la reflexión que te puedo aprovechar buscando. El cine... Me parece bien agradable, pero es como si me tuviera, como si no me permitiera disfrutar. Y me parece que su amigo y yo lo ofreciéramos llevar para la playa. No deja de rechazarnos una y otra vez, de esa forma jamás podré divertirse. Pero no me manté al pretext, no voy a abandonarlo. La playa. ¿Me está pidiendo ir a la playa? No me ha ocurrido esto, de verdad. ¿Puedo ir? No, no, no. Es que me sale algo aquí. Creo que es el cine. ¿Esto es algo? Estoy ocupado por ganar para vender zapatos. No, no, no. Es por aquí. Callejores este. Delincuente con malas pulgas. ¿Gatillo o qué? Peña, duele que no veas. Vaya puta suerte la mía. ¿Qué narices quieres? No veas la hora que estoy de mal humor para hablar. A ver, ¿qué tienes ahí? ¿Vendas? ¿En qué momento? ¿Me lanzas? Es el intercambio, lo que ha dicho Elizabeth. Gracias, tío. Bueno, debería de servirme de momento. Sentir que estoy en deuda con un macarra como tú no me gusta nada. Estudiante, ¿verdad? Supongo que sí, que eres de los por aquí. Irás al que Koukkan, ¿no? Toma, no te estoy dando las gracias ni nada por el estilo, pero llévate esto. La recogí en la estación. De todos modos, para mí no tiene ningún valor. Manual de alumno. Vale, pues esta es la barca que me salía. La galleta no podemos ir. Tampoco... Este que quiere... Esos clipeos nos están usando para obtener información. Si piensan que somos unas maquinitas que solo les soltarían información cada vez que quieran. Y algo que no me cuadro. Vale. ¿Puede ser que el alumno esté en la estación? Sí. Uf, qué mal. ¿Dónde se me habrá caído el manual de alumno? ¿Necesitas algo? Ahora estoy un poco liado. Espera, ese manual que llevas en las manos. ¿Me haces el manual de alumno? Qué gusto, estaba buscando el mío. Me parece que lo es. Es el mío, piu. Gracias, es mi salvador. Así, toma, como muestra de crecimiento. Hierro de gatera irresistible. Pero tienen gratis para comprarlo en la farmacia hoy, que yo no tengo gato. Luego que va usando tú, dáselo a alguno de los gatos del centro comercial. Tengo un gatito ahí. Tengo un gatito ahí. Tengo un gatito ahí. la tarjeta de metro la gusta bastante he probado ponerme orejas de gato pero el gato ni me mira a lo mejor si tuviera un juguete para gatos pero creo que no tengo suficiente dinero para comprarlo eso es un juguete para gatos tienes gato no puedes quedarlo ¿puedo? gracias debería darle algo a cambio ah ya sé puedes quedarte este diadema de gato ya no me hace falta aquí tienes a lo mejor a Elizabeth le gusta esta diadema debía de enseñársela hasta que va ahí eh pues vamos otra vez a ver con elisabeth y tendríamos esta petición del 31 del 8 completada en el mismo día la chica ha comentado una solicitud deja que compre una cosa vaya que es este objeto tan exquisito no puedo resistirme a ponérmelo venga ya voy anda así que llevarlo puesto de transforme en un gato en un pispás gracias por este regalo tan bonito yo también podré ser un millonario de gaviris nada de paja llévate esta recompensa turquesa vale pues voy a darle de comer al gato dale de comer al gato al viento ¿qué le tenemos que darle de comer al gato? ¿qué le podemos dar al gato de comer? podría comprar en el super ¿no? eso es farmacia vamos a cerrar esta comida de comer al gato ¿eh? el gato estaba en la estación ¿cómo le damos esto de comer al gato? este no es el gato que tengo que darle de comer entonces pues ese se va pues no no está en el santuario soy un gato en el santuario ¿verdad? el gato se va a ver en todos los lados en cuanto a esta página web es la de la venganza ¿recuerdas? inmediatamente pensé en vengarme de mi jefe pero acabé azcachando no falta tiempo para azar la pestaña y siquiera estoy seguro de tener la dirección correcta bueno la comida la tenemos vamos a mi guatodai vamos a mi guatodai me gusta pasar por la estación y a veces veo a un chico muy peculiar no te asustes lo que te voy a decir pero tiene una espada atravesada en la cabeza sé que a la joven le gustan los pendientes pero por toda la cabeza ¿crees que es una especie de truco? bueno si lo era, está claro que ha picado justo a tiempo quieres ir a comer algo? tengo esto pidiendo más no tengo problemas de estrechar locos no se va a fortalecer el vínculo yo soy mitsu pero vamos con el total ¡no puedo escuchar! es que es un problema ¡no puedo escuchar! ¡noму! lo hago lo que nena ¡nole lo hago, nole lo hago yo! ¡nole lo hago yo! ¡nole lo hago! ¡nole lo hago yo! ¡sí que has revealed que no tengo que entierre ¡nole lo hago yo! ¡nole va a estarlo! No hay ¿Qué? 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 No parece mala gente, ¿qué hago? ¿Por qué no llevas camis? ¿Por qué te interpones en nuestro camino? ¿Por qué no llevas camis? ¿Por qué no llevas camis? ¿Por qué no llevas camis? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Seguimos Volviendo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no, no. Aquí está el siguiente paso. ¿Qué es lo que se llama? No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué es eso? En el momento en que se despliega el papel doblado, hay algo que tener, con el nuevo aparato es más sencillo hacer invocaciones pero tenemos que hacer los cartuchos seguros antes de entregárselos a MK, el peso del invocador es cuestión de que corre prisa, por suerte quedan muchos sujetos de prueba para, vamos a estar esperando Pucca, deberíamos ir al tártano, deberíamos ir al tártano, más que nada por el nivel, el anterior luna lo dejé muy para el final, lo del tártano, y luego lo hemos apagado, ¿no? Ostras, ¿quién no está hoy? ¿Akeba no está hoy? Bueno, y se ha dado tampoco, ¿eh? O Junpei, vente con nosotros. Por favor. No, no. Creo que lo muero. Misura. Ah. 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 a ti y que más caro más hay que encontrar una más o menos tiempo en la tesis y un canidón que no me haré va a irse en de todo eso es que el no de eso de cara a lo que va a ir más pero Aquí, aquí, se dijeron con los 45 de correos. Esta es la que se", ¿no?, ahorita ya? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡íspegra! ¡Esto! ¡iinúri! ¡Codemos! ¡Bien dándole la Olympic de stability! para aumentar el nivel es el tercero 81 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Prima! a ver a ver y 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 Hostia, me ataca a él. No tenemos datos. Esperamos. Seguimos que la gente va a la otra ¡Koromaru! ¡Suscríbete! ¿Eso es el tiempo aquí? No hay miedo Ya me he pasado Ya me he pasado metiéndome aquí Fuerte, vip Y ahí es Se la carga Vale Vale Me voy a cargar de el El carrete Me voy a cargar de la 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 Es débil Me voy a cargar de la 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 Me voy a cargar de la